ah que gente como les encanta este no me había percatado yo aquí en el youtube este en el canal en el panel de control en el youtube estudio que pues muchos de los comentarios no los había contestado y hoy y ayer en la noche me dedique un ratito a contestar a muchos de los comentarios discúlpenme bastante porque pues hay comentarios desde hace dos años que no había comentado y no les había contestado y hoy yo no había percatado que el youtube te pone dos opciones los días ya comentaste eso los que ya respondiste y los que no han respondido entonces pues es una por parte de youtube que hagan eso porque no me llegan las notificaciones y éste te envían dos carpetas diferentes los mensajes no contestados pero toda la mañana me la he pasado cargándome la risa como se dice vulgarmente porque hay comentarios pues que son agresivos y eh tu y pi 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 y ojale y pi pi este pero hay comentarios muy buenos este en el video de la vibura de cascabel que puse yo hace dos años que subí hace dos años este video de una vibura de cascabel que estaba siendo devorada por una serpiente piloto ah pues contestó un chorro de raza y gracias se los agradezco bastante hasta los comentarios malos también porque también me he reído bastante este algunos de que no este yo se las mato y luego la raza se enoja va y le contestan abajo eh tu lejos este salte del canal y que guau 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 y se empiezan a hacer los pleitos con ganas ahí entre los comentarios pero hubo comentarios padres porque pues alguna sacada de que no esa sacada la llamamos chicalotes y en guanajuato y le pone un vato abajo este no en guanajuato la vida no vale nada y los otros pelamos abajo le pone no en el dm menos este ay pues mi madre me he estado riendo de la madre en los comentarios este ya se traigo cansada la vista eh buen video compa jov garcia el video de casería arreglamos para bocolotes estoy respondiendo los videos ahí como puedo este porque pues son miles de comentarios mas bien no respondiendo los videos estoy respondiendo los comentarios este no 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 la raza estaba usando otro pelado aqui Snoopy yo los hubiera matado los dos y le pone otro don Herculano Sánchez jajaja pues si te hubieras matado junto con ella estaba bien pelea chica madre este a raza toda la mañana me la he pasado riéndome gracias a los comentarios que ustedes me dejan y muchas gracias por los comentarios de veras este hasta los comentarios malos son bienvenidos porque pues generan mas comentarios y mas vistas y la raza por mas se mete a ver que onda que es lo que esta pasando en el canal y esta esta muy padre esto yo no habia percatado de que pues el youtube desgraciadamente te manda dos carpetas y pues yo contesto los que puedo contestar casi al diario pero yo no habia visto que tenia comentarios de dos años atrás que no habia podido contestar y esta otro pelado que pone y su wad pone a que pinche regañadon todo el video jajaja no es regaño es consejo yo deje el video como consejo para que no molesten a las serpientes cuando estan comiandose a otra serpiente que hermoso video chino axe este entonces la serpiente negra es como los soldados jajajaja este lo puso el chacal numero uno nos crees tan wey es para liberarla o para llevar a una mascota jesús garcia no 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 he estado riendo hay unos comentarios que son muy ofensivos este y pues no puedo mencionarselos pero gracias a todos por los comentarios sigan escribiendo ahi de que quieren que hablemos de que temas quieren que hablemos y hasta estoy llorando ya de la risa que toda la noche y toda la mañana me la pase risa y risa con los comentarios este dejen su comentario ponganos ahi de que temas quieren que hablemos y muchas gracias por seguir en el canal estoy la verdad mas que contento no me habia percatado yo de esto de todos los comentarios que no habia contestado hace tres años y todavía no le contesto a este pelado este jorge alonso martinez porque plaga el marrano alzado pues el marrano alzado jorge es plaga porque pues no es endemico fue traido en algún tiempo por algunas personas y se cruzo con los marranos este de castilla o los marranos de engorda el que supuestamente trajeron dos o tres especies de jabalíes europeos y se vinieron a cruzar con estos y se esparcieron por muchas zonas libremente y lo peor de todo es que es un depredador que consume desde plantas hasta nidos, echaderos, huevecillos en las madrigueras de conejos todo tipo de plantas y se reproduce cada tres meses y ese es el problema con el marrano que se reproduce cada tres meses aproximadamente y lo peor este que a los tres meses ya son reproductivos todos los que van haciendo las hembritas y todo entonces se vuelve una plaga completamente porque no es de la zona no es un animal endémico no es un animal que sea característico de la zona y eso pues se considera una plaga muy buenas tardes amigos Jorge Alonso Martínez ¿se gusta un buen trofeo? no carne exactamente cuando hablamos de cacería es lo que estamos buscando cuando una buena pieza no estamos buscando carne yo sé que muchas personas casan por necesidad no está mal pero si debemos de respetar temporadas, fechas hábiles y sobre todo los géneros de las especies que no se casen animales jóvenes ni hembras para que la especie se siga reproduciendo porque si tu casas los animales jovencitos y las hembritas de la zona aunque sean adultas o sean viejas pues te estás acabando la fábrica prácticamente los animales viejos no alcanzan a pasar la siguiente temporada o se mueren por plagas o enfermedades parásitos etc y los animales jóvenes son los que cargan y se reproducen los siguientes años con las hembras así que hay que respetar eso pasame tu correo Héctor uy hace 3 años Héctor discúlpame me voy dando cuenta de los comentarios espero haberles respondido en ese momento porque sinceramente me voy dando cuenta de esto que tiene la separación aquí de los mensajes youtube bueno pues les dejo este video yo les agradezco bastante todos los comentarios me he reído lo que no tienen uno de dos he estado carcajeandome hasta llorado de risa de los comentarios y si no me creen pues aquí se los muestro miren ahí están los comentarios Pedro hace 3 años Edgar Bodero You just got me to make focus mmmm y ahí tengo todos los comentarios los estoy leyendo desgraciadamente yo no había visto esto que pues youtube me los atacaba hombre que huevo y pues me estoy tardando en contestar y algunos que me ven hasta de 3 o 4 años y no les había contestado pues aquí les dejo el video espero les guste y lo compartan en el like estoy muy agradecido con ustedes nos vamos en el siguiente video saludos